El niño se alumbra con vela de espera, para que en su mesa no caiga gotela. El niño se alumbra con vela de espera, para que en su mesa no caiga gotela. Y con lamparitas y aceite de alubia, para que no le quite el sueño la lluvia. Y con lamparitas y aceite de alubia, para que no le quite el sueño la lluvia.